Hola niños y niñas, hoy vamos a hablar sobre las leyes, derechos y responsabilidades. Los ciudadanos tienen derechos, es decir, cosas que la gente puede hacer, pero los derechos no permiten que la gente haga lo que quiera. Los gobernantes crean leyes para asegurarse de que esto no ocurra. Las leyes son un conjunto de normas que protegen a las personas y las cosas que poseen. En los Estados Unidos de América, los ciudadanos tienen libertad de expresión. La gente tiene derecho a hablar de cosas importantes y a compartir sus opiniones. Pero aún así tienen que obedecer las leyes. Es parte de la responsabilidad de un ciudadano cumplir la ley. Una responsabilidad es un deber o algo que la gente debe hacer. Los ciudadanos también tienen derecho a comprar las cosas que necesitan o quieren. No pueden tomarlas sin más. Eso va en contra de la ley. Las leyes ayudan a los ciudadanos a vivir de forma segura y justa entre ellos. Los derechos son cosas especiales que los ciudadanos pueden hacer. Las leyes son un conjunto de normas que protegen a las personas y las cosas que poseen. El gobierno crea leyes para asegurarse de que la gente no haga lo que quiera. Así se mantiene la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. Parte de la responsabilidad de un ciudadano es cumplir la ley. Una responsabilidad es un deber o algo que la gente debe hacer. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Hasta pronto! Suscríbete a nuestro canal para ver nuestros nuevos videos. Encuentra los enlaces a nuestras aplicaciones en los comentarios.